shalom a todos desde la santa ciudad de cruzalén soy onathan galet una vez más con ustedes con una nueva enseñanza por fin lanzamos este nuevo canal mi canal oficial qué alegría cómo están todos escríbenos por favor sus nombres de dónde son a ver quién está con nosotros y vamos a comenzar hoy con una enseñanza muy poderosa para comenzar pero primero no podemos sin un chiste un chiste que ya lo hice famoso pero es importante este chiste que le dice un semáforo al otro que le dice un semáforo al otro no me mires que me estoy cambiando hay que cambiar en la vida hay que mejorar queremos mejorar queremos cambiar queremos elevarnos pero no sabemos cómo no sabemos de dónde comenzar hoy en día hay tanta información tantos vídeos tanta gente hablando uno dice una cosa otro dice otra cosa dónde está la verdad que se hace entonces nosotros vamos a traerles la información las enseñanzas de la torá del judaísmo basado en todo lo que nos enseñan los grandes justos un maestro a sus discípulos hasta hoy en día y vamos a revelar todo lo que tenemos todo lo que sabemos para que todos pueden puedan tener una vida mejor y hoy quiero hablarles de algo muy importante porque yo estoy hablando aquí en nuestro canal es nuestro canal va a ser nuestra familia nuestra comunidad vamos a querer revelar los secretos de la vida de nuestra existencia de cómo vivir mejor de cómo hacer las cosas en la vida de una forma que podemos recibir la bendición del creador abundancia material espiritual vivir nuestro propósito y cómo se hace que se hace vivimos tantas caídas tantas veces fracasamos cuántos obstáculos hay en el camino sentimos que que no sabemos si vamos por el camino correcto y qué pasa cuando caemos y hacemos las cosas como uno no debe hacerlas que hay que hacer entonces el gran médico del alma nos revela algo que es tan importante saber porque con este conocimiento de hecho podemos comenzar las enseñanzas reconociendo y sabiendo lo que vamos a compartir ahora del gran médico del alma rabinachman de bresler y él nos revela así nos habla nos habla acerca de que muchas veces caemos en lugares muy oscuros en la vida que pensamos que ya no vamos a poder subir salir de ahí que está ya todo perdido pensamos que ya no hay lo que más hacer no hay esperanza y es una mentira y saben por qué no es para alentarlos decirles no te preocupes va a estar bien no es mucho más escuchen lo que dice rabinachman en su gran obra licutemo harán dice así en la enseñanza 56 dice así hay lugares que se encuentran profundamente hundidos y que parecen totalmente separados del creador bendito sea pero escuchen bien es precisamente ahí donde está oculta la más exaltada fuerza de vida ahí se encuentran los secretos de la torá que es la torá la torá es el libro que el creador entregó al pueblo de israel para hacer luz para todas las naciones y la torá de hecho es el plano del universo ahí está explicado todo cómo funciona cada cosa para qué propósito cómo hay que vivir los secretos de la torá es lo más profundo de la torá y eso se encuentra en los lugares más hundidos la persona que ha caído debe saber que en el lugar mismo donde se encuentra allí mismo puede lograr un único y particular acercamiento al creador gracias a la exaltada fuerza de vida que se haya oculta precisamente en ese lugar en ese lugar oscuro abandonado caído y cuando esa persona retorna al creador se produce entonces una exaltada revelación de la torá los secretos de la torá se revelan en otras palabras o cosas muy profundas que vamos con el tiempo explicar pero hay que saber justamente esas caídas es son también ellas un regalo del creador porque porque donde una persona normal esconde sus tesoros en un lugar donde todos pueden verlos todo donde todos saben dónde se encuentran no va a un lugar donde nadie se va incluso a imaginar que alguien va a poner ahí algo dentro de un lugar de basura dentro de un lugar abandonado donde la gente no va ahí va a poner ahí va a esconder sus tesoros lo mismo el creador escondió sus tesoros de la vida los secretos de la torá en lugares muy profundos y muy bajos y nos hace muchas veces caer precisamente ahí no para desanimarnos no para castigarnos sino que con este conocimiento vamos a poder sacar de ahí y revelar esos secretos de la vida y traer luz a nuestra vida y vivir de una forma completamente distinta mejorada hermosa así que con este conocimiento podemos empezar nuestro viaje nuestra jornada hacia los secretos de la torá los secretos de la vida como vamos a hacer quiero saber de ustedes en qué quieren que nos enfoquemos en este canal que les interesa saber vamos a tener también sesiones en vivo vamos a tener todo tipo de cosas depende de ustedes lo que ustedes piden lo que ustedes quieren escriban sus nombres de dónde son vamos a ver quién está con nosotros y por favor darle un me gusta compartir suscribirse al canal eso ayuda que el vídeo llegue a más y más personas y vamos adelante salimos a un hermoso camino el camino hacia adentro y un camino de hecho para conocer la chispa divina que hay en cada uno de nosotros y conectarnos con el rey de reyes el creador del universo ahí ya vamos y comenzamos shalom desde jerusalén